que servirá adicionalmente para elevar la producción de todos los sectores aledaños y con altísima capacidad productiva en el municipio Simón Bolívar. Nosotros venimos de Buenavista, sector donde estamos entregando a 40 productores un financiamiento de 20 sacos de semillas, con el cual vamos a empezar la producción de 300 hectáreas, es un acto hermosísimo, donde desde ahí, desde el campo, con los sectores, desde la propia tierra, sembramos maíz y que en conjunto con los sectores de San Bernardino, Querecual, Bergantín, Naricual, Caigo del Pilar, bueno, parroquias y sectores rurales del municipio Simón Bolívar, potenciaremos toda la capacidad productiva. Barcelona, el municipio Simón Bolívar va a ser un municipio productivo, es un reto que tenemos y lo vamos a lograr.